Hola, bienvenidos. El síndrome del intestino irritable, es una enfermedad funcional del intestino. Existen tres tipos, con predominio de diarrea, con predominio de estreñimiento y de tipo alternante. Los tres tipos de síndrome del intestino irritable comparten algunos síntomas. Tipos. Los tres tipos de síndrome del intestino irritable son provocados por una disfunción del sistema digestivo. Cuando el intestino absorbe poca agua, o lo hace en exceso, se produce estreñimiento o diarrea. Los gases y la inflamación son comunes en los tres tipos de síndrome del intestino irritable debido al funcionamiento irregular de los intestinos. Efectos. Aunque el síndrome del intestino irritable más común tiene predominio de diarrea, las deposiciones blandas se pueden experimentar en todos los casos. La causa más frecuente es que los alimentos atraviesan los intestinos demasiado rápido, lo que hace que las deposiciones tengan un exceso de agua. Esto provoca diarrea o deposiciones blandas. Conceptos erróneos. Existen medicamentos de venta libre y recetados para tratar las deposiciones blandas. Un concepto erróneo común entre las personas que recién han sido diagnosticadas con síndrome del intestino irritable, es que las deposiciones blandas no se deben complementar con fibras. Las fibras solubles pueden absorber parte del exceso de agua y dar consistencia a las deposiciones, lo que también disminuye la velocidad del tránsito a través de los intestinos. Prevención. El control de los síntomas del síndrome del intestino irritable, como la diarrea o las deposiciones blandas, se realiza a través de la dieta y la reducción del estrés. Ciertos alimentos pueden desencadenar síntomas muy intensos. Es necesario que los evites para disminuir las heces blandas. Advertencia. Si sueles padecer síndrome del intestino irritable con predominio de estreñimiento y comienzas a experimentar deposiciones extremadamente flojas o blandas, consulta a tu médico. Esto podría indicar una obstrucción intestinal grave. Si deseas más información visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto. ¡Gracias!